¡Con su amor! Antes de la entrada del pecado, Adán y Eva gozaban de perfecta compañía con el Padre, con el Hijo y con los ángeles. Ellos se comunicaban directamente con ellos. No había ningún tipo de dificultad, no había ningún tipo de problema. Pero algo sucedió después de la entrada del pecado. Bueno, aquella santa pareja perdió su santidad para convertirse en unos instrumentos en manos de Satanás. Recordemos, hermanos, la sentencia que el creador del universo produció tan pronto como Adán y Eva pecaron. Y es el amistad pondré entre ti y la mujer. Veamos Génesis capítulo 3, verso 15, hermanos. Génesis capítulo 3, verso 15, nos debía dar a nosotros un motivo de reflexión, un motivo de pensamiento, para ver qué es lo que sucedió realmente tan pronto como Adán y Eva pecaron. Muchas veces el Evangelio lo tomamos de una manera muy light. Nos presenta un Evangelio, como decimos en España, descafeinado, sin café. ¿Por qué? De un Evangelio descafeinado no es Evangelio, porque el Evangelio debe ser puro. El Evangelio debe ser tan como fueron regalados a nuestros pioneros. En Génesis capítulo 3, verso 15, nos dice, y pondré en amistad entre ti y la mujer. Ven, hermanos, ¿qué significa la mujer? ¿En profecía? Hermano, llevo dos audífonos, pero como si no llevara. Estoy sordo igual, con audífonos, sin audífonos no oigo. En la iglesia. 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 Muy bien, hermana. Mujer significa iglesia, no olvidemos nunca. Mujer significa proféticamente hablando iglesia. En amistad pondré entre ti, ¿quién es ese ti? ¿Satanás? ¿Satanás? La serpiente antigua, diablo, que engaña al mundo entero. En amistad pondré entre ti, Satanás, y la iglesia, la mujer. ¿Quiénes son los que componen la iglesia? ¿Puede ser una institución religiosa como cualquier nombre? Muy bien, no. ¿Quiénes son los que componen la iglesia? Las almas fieles. Las almas fieles. Los que guardan sus mandamientos. Que contra esta iglesia, tan pronto como hubo pecado, la sentencia fue, en amistad pondré entre ti, Satanás, y las almas fieles. Entre tu simiente y la simiente de la mujer. Pregunto, ¿quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Puede ser cualquier simiente? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Muy bien, ¿dónde lo encontramos? En Gálatas, capítulo 3, verso 16. Allí nos dice Pablo, bajo inspiración divina. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y la simiente, la cual es, una versión dice Cristo, otras versiones dicen Yahshua. Nosotros tenemos siete versiones en casa. Las más dicen Yahshua, las menos dicen Cristo. Pero para que nos entendamos. La cabeza, la simiente es, la simiente de la mujer, el hijo. Nada más. Ningún hombre puede ser nuestra simiente, porque es terrenal, pecador inmortal. El único que no pecó, es aquel que recibe del mismo creador la enemistad entre ti, le dice a Satanás, y la mujer. Pregunto, ¿quién pronunció esa sentencia? ¿Quién pronunció la sentencia? ¿Y quién se comunicaba con el pecador después del pecado? ¿Quién se comunicaba con los profetas? ¿Quién habló con Moisés en la zarza? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Seguro? El hijo. El de la zarza era Jesús. Era el hijo. Después de la entrada del pecado, el padre no tiene comunicación con el hijo, con el pecador. Pues hace falta un abogado y un mediador que medien entre el padre y el pecador. Y Elena Hedwig lo dice. Elena Hedwig lo dice incluso que Cristo fue quien dio la ley en el monte del Sinaí. Por lo tanto, después de la entrada del pecado, el padre no tiene relación con el pecador por causa del pecado. Y es el hijo quien, como nuestro único abogado y mediador, es el que se comunica entre el padre y nosotros que somos pecadores. Y fue el mismo hijo quien dijo, enemistad pondré entre ti, le dice a la serpiente, al dragón antiguo, la serpiente antiguo, al dragón, diablo, satanás que engaña al mundo entero. Entre ti y la iglesia, entre ti y las almas fieles, entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente de la mujer te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Pregunto, ¿cuándo se cumplió esa profecía? ¿Cuándo murió? Cuando el salvador colgando en la cruz exclamó, ahí se cumplió esa profecía. El salvador apastó la cabeza de la serpiente y satanás sabía que tenía que morir. Sin embargo, al salvador le heridas en el calcañar. A pesar de esa muerte tan ignominiosa que tuvo, esa muerte representa para nosotros la señal de la victoria. Por esa muerte nosotros podemos ser redimidos. Por eso hasta el último momento, mientras él estaba colgado entre el cielo y la tierra, ¿qué es lo que le decían los dirigentes? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. A otros salvó y esto no se puede salvar. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Sabe hermano que se proponía Satanás con esas insinuaciones? Intentar que el Hijo de Dios descendiera y si él descendiera estaríamos nosotros todos perdidos. Sin poder ser redimidos porque él tenía que derramar su sangre sin usar para nada su divinidad. Si él hubiera caído en ese error, se hubiera convertido en un pecador, ¿por qué? Porque usó lo que no tenía que usar, su divinidad. Él ya demostró por tres años y medio quién era, era el Hijo del Padre. Era aquel que había creado los cielos y la tierra. Y como tal, reveló quién era, yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la resolución, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Se identifica con el Padre y era uno con el Padre. Y cuando entendemos que a raíz del pecado hay esa enemistad, pregunto al hermano, ¿qué pasó con los hijos de Adán? La historia menciona el caso de Caín y el caso de Abel. Pero yo les pregunto, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué Caín mató a Abel? Pensemos bien hermano, me gusta la cara de muchos de ustedes, se sabe que están atentos y eso es importante. ¿Cuáles eran los sacrificios que efectuaba Caín? Los frutos de la tierra. ¿Los productos de la tierra? Los mejores o los peores, pero los productos de la tierra. ¿Caín podía ser perdonado con los productos de la tierra? Muy bien hermanita, no. ¿Qué hacía Abel? Sacrificaba al cordero. Símbolo de aquel cordero, que cuando vino, Juan Bautista dijo aquí, el cordero de los gentes, que quita el pecado del mundo. Por eso lo aceptó. Pero detrás de la muerte por parte de Caín y Abel, había algo muy importante. La Biblia nos menciona solamente el caso de Caín y Abel. Caín da muerte a Abel. ¿Qué tuvo que pasar después para que viniese la genealogía del hijo del hombre? Set. ¿Otro hijo? Sí. Set. Un tercer hijo. Tuvieron más. Ah, sí, pero... Porque a Daniel tuvieron más hijos. Sí. Pero lo dice la Escritura, hermanos. Sí. Que después de 130 años... Dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque el ojín dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Pregunto, la genealogía del Salvador, ¿de quién viene? ¿De Caín? ¿De Abel? ¿O de Set? Set. Veamos Lucas. Veamos Lucas capítulo 3. Genealogía de Yeshua. Ahí comienza el versículo 23 hasta el versículo 38. Hijo de fulanito, hijo de menganito, hijo de tal, hijo de cual. Y en el 38 dice, hijo de Enos. Hijo de Set. Hijo de Adán. Hijo de Elohim. Caín tenía el propósito, como era instrumento de Satanás, Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre las almas fieles y los desobedientes. Entonces, el propósito de Satanás era que Caín diera muerte a Abel y el plan de la redención quedaba eliminado. Ciento treinta años después, Adán y Eva tuvieron otra vez contacto sexual y tuvieron un hijo. Set. Y de Set viene la genealogía del Hijo del Hombre. ¿Entienden, hermanos? La lucha viene desde el mismo pecado. Desde la misma entera del pecado, los hijos de Adán se dividieron en dos clases de personas. En obedientes y desobedientes. No hay un tercer grupo, hermanos. El único tercer grupo que aparece es en el mensaje de la iglesia de la Odisea. Donde dice, Estibio. No eres ni frío, ni caliente. Pero porque eres estibio, te vomitaré de mi boca. Y el abuelo no quiere que seamos estibios, quiere que seamos de un lado o de otro. Porque solamente hay dos clases de personas. Cuando venga el Salvador, ¿cuántas clases de personas habrán en el mundo? Dos. Muy bien, los obedientes y los desobedientes. Los obedientes a mi derecha, los desobedientes a mi izquierda. No hay tres, hermanos, ni cuatro. O somos o no somos. O estamos salvos o estamos perdidos. Casi significa no ser. Voy a tomar el tren, voy a tomar el avión. Llego tarde y casi lo perdiste. Te quedaste. Casi me salvé, ¿no? No te salvaste, te perdiste. ¿Entienden, hermano? Desde la entrada del pecado, la humanidad, los hijos de Adán, hemos quedado divididos en dos clases de personas. Los obedientes, los que aman al Creador guardando sus mandamientos, y los desobedientes, como dice Juan, hijos de Satanás o hijos de Dios. ¿Entienden, hermano? Sí. Y con esta premisa de saber de que solamente hay dos clases de personas, entramos ya también a desarrollar el tema de la fiesta. Y pregunto, ¿por qué existe el domingo? ¿Qué fue primero? ¿El sábado o el domingo? El sábado. Muy bien. ¿Cuándo tuvo origen el sábado? La creación. La misma creación. Se lo dio a Daniel. ¿Verdad? Por lo tanto, el sábado tuvo su origen. Y posteriormente se cambió al domingo. ¿Por qué existen las fiestas paganas, hermano Eliezer? Porque antes había las fiestas solemnes. No, 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 no. Un plagi. Porque antes había las fiestas solemnes. Pregunto, ¿las fiestas solemnes fueron dadas por el pueblo de Israel? No, no, no. ¿O ya estaban antes? Estaban. Estaban antes. ¿Cuándo se celebró la primera Pascua? ¿Cuándo hubo el primer derramamiento de sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cuándo tuvo lugar? En el Edén. Muy bien, hermana. ¿Cuándo tuvo lugar en el Edén? Cuando Caín mató a él. No. ¿Cuándo pecó? Cuando pecó. Tan pronto como Adán y Eva reconocieron su pecado, ellos tuvieron que matar su corderito. Eso. Y vestirse con su piel. Y de la piel del corderito se cubrieron. El primer derramamiento de sangre tuvo lugar tan pronto como Adán y Eva se dieron cuenta de que habían pecado. Pregunto, ¿Abram guardaba las fiestas? Sí, hermano. Sí, hermano. Veamos Génesis capítulo 26, verso 5. Génesis 26, verso 5 nos dice, Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó, ¿qué cosa? Mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham era el patriarca de la fe. Amén. La ley en el Sinaí fue recordada a un pueblo que había estado doscientos y pico de años esclavo en Egipto. Y que muchos de ellos se habían olvidado por las costumbres paganas. Y allí ellos tienen que recordar lo que sus padres habían recibido. Porque cuando estudiamos la vida de Abraham, Abimele le dice a Abraham, un poco más y me haces pecado. A tomar a tu esposa como mujer mía. Por tanto, la ley existía antes del Sinaí. Antes del Sinaí ya existía todo. Fue acondicionada después de la entrada del pecado a ser especaminoso. ¿Entienden? Y primero hubo el sábado, primero hubo las fiestas, y después veremos quién cambió el sábado por el domingo y quién pensaría en cambiar las fiestas solemnes. ¿Entienden, hermanos? Daniel 7, 25. Es un versículo que la mayoría sabemos de memoria. Yo creo que todos los adventistas lo sabemos. Hablará palabras contra el Altísimo, ¿verdad? Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. ¿Otra versión dice la solemnidad? Sí. Ahora vamos, ahora. Pasa, pasa, hermanita. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Yo pregunto, hermano, y me cuestiono. Y le digo a mi mujer, ¿qué es lo que la Iglesia Católica no habrá cambiado? ¿Qué es lo que la Iglesia Católica no habrá cambiado para que sigamos estando engañados? ¿Cuántos tiene la Reina Valera en 1960? Y ellos esperan por primera vez a Jesús. Todos, ¿verdad? Todos tenemos a Reina Valera en 1960. Sí. ¿Saben lo que dice mi Reina Valera en 1960? Compré esta versión porque la anterior ya estaba ya rota, vieja, y busqué una que fuese la misma. Por esto, hermano, dice en la introducción, en la segunda parte, en el segundo párrafo, la primera revisión apareció en el año 1602 y fue preparada por Cipriano de Valera. Y cuando yo leí lo que hice a continuación, me quedé temblando, hermano. Esta revisión contiene numerosos cambios en el texto. Escrito por los editores. ¿Es más, saben que el enlace que el guay lo confirma? Primeros escritos, páginas 221 e historias de la edición 410. Dice que cuando habían pocos ejemplares de la escritura, la mano humana cambió para adaptarla a las tradiciones de aquella época. Numerosos cambios en el texto. Y todos tenemos Reina Valera. Y la iglesia nos vende Reina Valera. ¿Y quiénes eran Reina Valera? Dos monjes católicos. Que fueron perseguidos también por haber traducido la Biblia, pero seguían con las tradiciones católicas. Seguían con las tradiciones católicas. Nosotros en casa tenemos siete versiones diferentes. Reina Valera, 1960, la 2000, editada por la misma iglesia adventista, es diferente a esta, hermano. La Reina Valera 2000, editada por la iglesia adventista, es diferente a esta. Tan diferente que yo estaba en Guatemala, en la ciudad de Totonicapán, en un fin de campaña, donde estuve yendo de día en día por diferentes iglesias, enseñándoles el nombre de Yahweh. Y enseñándoles las fiestas solemnes. Y enseñándoles otras cosas. En el fin de campaña, el hermano que me llevaba, que me hospedaba en su casa, pone la radio adventista de Totonicapán. Yo lo primero que escucho al pastor, le decía el nombre de Yahweh. Yo me quedé callado. No dije nada. Porque es lo que les estaba enseñando a ellos. Y cuando el hermano percató, hermano, está hablando como usted. Así. ¿Y de qué se preocupa, hermano? Hemos estado compartiendo durante la semana el nombre que revela de la escritura. Yahweh, como dice en Éxodo. ¿Y por qué no nos lo enseña? No es mi problema, hermano. Yo estoy aquí para compartir. El que usted aprenda o no, es cosa suya. Y el que usted quiera, consulte con su pastor. Vamos a la actividad, comienzo a hablar. Y a mano derecha, un salón que habían 600, 700 personas, veo una mano de un joven que se levanta. Yo pensé para mi hermano, le decía, ¿qué querrá este joven? ¿Qué querrá? Y no le daba paso. Por lo general, permito que los hermanos expongan. Pero no sé por qué me dio la sensación de que era para dar en contra. Y como él vía que yo no le hacía caso, se levanta y dice, ¡Pastor! Lo que usted dice es verdad. ¡Mi Biblia se lo dice! ¡Wow! ¡Qué respiro! Trajo la reina valera del año 2000, y en casa teníamos una reina valera del año 2000, o tres o cuatro teníamos. Pero esa hoja no está. Esa hoja solamente aparece en la versión centroamericana, donde dice que el nombre de Jehová no expresa nada. Y nos han enseñado el nombre de Jehová. No expresa nada. Y que a partir de ahora, en lugar de Jehová, llamaremos Señor. Y a la reina valera del año 2000, aparece Señor en lugar de Jehová. Ahora yo les pregunto, ¿qué significa Señor? Una vez mucho Señor. ¿Qué significa Señor? Muy bien. Busquemos Oseas, capítulo 2, versículo 16. Para que hayan amado la iglesia católica a lo que nos está engañando. Oseas 2, 16. Está después de Daniel. Está después de Daniel, hermano. ¿Si buscan? ¿Alguien lo tiene, por favor? ¿Alguien lo puede leer? Oseas 2, 16. ¿Qué significa? No sé si será bien esta versión. Dice, ¿Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí? Muy bien. ¿Hay alguna lecita pequeña ahí? ¿Alto rico? ¿Hay lecitas pequeñas en Ishi y Baalí? ¿No? ¿En Laguna? ¿Qué pone hermanita la vuestra? ¿Alguien sale el número uno en Ishi? ¿Y Baalí sale el número dos? ¿Alguien dice uno mi marido y el otro mi señor? ¿Alguien dice mi señor? Baal significa señor. Y aquí dice, en ese tiempo... Entonces la iglesia quita el nombre de Jehová, porque no expresa nada, y le pone el nombre de señor, y señor significa Baal, bíblicamente hablando. ¿Sí? ¿Entienden, hermano? Pues yo digo, ¿qué es lo que la iglesia católica no nos ha engañado? Ellos saben que el nombre del Padre significa Yahweh. Ellos lo tienen. En la versión de la Biblia de ellos usan Yahweh. El problema es cuando usamos Biblias que no son de origen... Yo tengo la Biblia católica. ¿Y qué pone? Yahweh, en todas partes. ¿Entienden, hermano? La versión católica es más fidedigna en algunas versiones que esta. Porque la versión católica menciona, pensará en cambiar las festividades o los tiempos solemnes y la ley. Pero volviendo otra vez a Daniel 7, 25. ¿Qué es lo que la iglesia católica no pensó en cambiar o no habrá cambiado? Y sentándonos en el tema de hoy, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pregunto, ¿qué significa esta palabra tiempos? ¿Qué pensaría en cambiar juntamente con la ley? ¿Qué significa la palabra tiempos que el cuerno pequeño pensaría en cambiar juntamente con la ley? La fiesta solemne o la fiesta... ¿Pero dónde está la Biblia? ¿Es así, hermano? Veamos Levítico 23. Levítico 23. ¿Cuánto me hubiera gustado haber usado el proyector? Porque lo estarían viendo. Lo estarían viendo y oyendo. Y pues gente se percatría más de las cosas. Pero en otra ocasión. ¿Entienden? Levítico capítulo 23. Es un capítulo dedicado para las fiestas solemnes. ¿Qué dice el verso 4? Levítico 23, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Muy bien. Las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Por qué dice sus tiempos? Los viejos tiempos de ella. Porque él tiene tiempos asignados. Siempre señalados. En otra versión dice, tiempos señalados. ¿Entienden? Porque son tiempos, porque hay una fiesta que es fija. Hay una fiesta que siempre es fija. ¿Cuál es esa primera fiesta? El sábado, hermano. El sábado es la primera gran fiesta solemne de Jehová. Si yo digo que el sábado lo guardo, entonces hay que decir que ando a cojo. Cuando yo digo que guardo el sábado y no guardo las otras fiestas, ando a cojo. Porque o soy o no soy. O guardo todas las fiestas o no guardo ninguna. Porque la primera gran fiesta solemne la llamamos en el verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. La primera gran fiesta, seis días trabajarán, y el séptimo día, y el séptimo día. Esa es la única fiesta fija de cada ciclo semanal. Las otras son las que son convocadas de acuerdo a sus tiempos. Ya lo he dicho, hermano, si decimos que guardamos el sábado y no guardamos las otras fiestas, andamos a cojas, con perdón si alguno está discapacitado. ¿Entiendes? Pero la realidad, o andamos firmes, o andamos titubeando, y el que anda titubeando es porque no tiene la verdad. La primera gran fiesta solemne es el sábado. ¿Del cuarto mandamiento? Séptimo, muy bien, cuarto mandamiento. Si digo que el sábado está vigente, entonces debo pensar, las otras fiestas estarán vigentes. Y hemos visto el versículo 4, que las fiestas solemnes, cada una será convocada de acuerdo a sus tiempos. ¿Qué dice el versículo 37, hermanita? 37, 27. 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda, encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y vacío en cada cosa en su tiempo. Cada cosa en su tiempo, cada fiesta en su tiempo. ¿Qué tiempos? Ese es otro tema. Porque así ya para acá, en el capítulo 23 del Elíptico, las diferentes fiestas, ¿cuándo se tiene que celebrar? Pascua, panes y levadura, primicias, pentecostés, trompetas, yonquipur, cabaña, todo está especificado en el capítulo 23 del Elíptico. Pero ese es otro tema. Estamos estudiando hoy si están vigentes o no están vigentes. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver... Valera 2000. Vamos a ver si están caducadas o no están caducadas. Claro. El problema es, hermanos, tomar solamente un pasaje de la Biblia y de ese pasaje se cae en un dogma. Cuando el sábado dijo escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pregunto, ¿a qué escritura se estaba haciendo referencia él? A la Biblia. ¿Al viejo testamento? Porque el nuevo no estaba. Ahora estamos viendo si son vigentes o no están vigentes. Lo importante, hermanos, es que toda la escritura, a pesar de que sepamos que ha sido manipulada, el creador del universo no ha permitido que todo fuese manipulado porque estaríamos totalmente errados. Es decir, con esta Biblia a mí no me hace falta ninguna más. Pero para poder saber lo que dicen las demás tenemos siete Biblias impresas. Pero con esta, estudiándola, comparándola verso con verso como dice Isaías, hallamos la verdad. Hallamos la verdad porque la Biblia menciona el nombre de Yahweh, menciona las fiestas solemnes. En esta versión menciona las fiestas solemnes como en todas las versiones en el Nuevo Testamento. Pregunto, pregunto, hermano, ¿en qué día resucitó nuestro Salvador? El domingo. Descansó el sábado y lo resucitó. Pero domingo, ¿y qué era ese domingo? Primer día de la semana. ¿Y qué era ese primer día de la semana? Primicia. Una fiesta solemne, lo mejor. Muy bien, ¿qué fiesta solemne era? No, no sé. Un día de primicias. El Salvador resucitó de acuerdo al ritual simbólico como primicia, dice Pablo, el primer de Corintios 15-20, como primicia de aquellos que durmieron. Él resucitó en un día de primicias. Ese año, el día de primicias era un domingo, primer día de la semana. ¿Entienden? Otra pregunta. ¿Cuándo se derramó el Espíritu Santo? Pentecostés. ¿Y qué era Pentecostés? ¿Una fiesta solemne? ¿Estaba vigente o no están vigentes? Vigente. ¿Y otra? ¿Cuándo el Señor pasó del lugar santo al Santísimo? Muy bien. Hermano, el adventista que no quiere decir que las fiestas están vencidas, que están caducadas, que están abolidas. Pero el adventista verdadero no es el adventista nominal. El adventista verdadero es aquel que escudriña la Sagrada Escritura y saca, como dice el ángel de White, gemas donde los demás no ven. Si el Salvador resucitó en un día de primicias, fue derramado el Espíritu Santo en un Pentecostés y el Salvador pasa del lugar santo al lugar santísimo un 22 de octubre de 1844 en un día de expiación, ¿están vigentes las fiestas o no están vigentes? Sí. Hermana Carolina, ¿están vigentes o no están vigentes? Están vigentes, hermano. Pero vamos a seguir viendo lo que dice la Biblia y el Espíritu de profecía. ¿Entiendes? Biblia y el Espíritu de profecía. El conflicto de los siglos, la página 450, conforme al ritual simbólico, dice que así como se cumplieron la solemnidad del primer advenimiento, se va a cumplir la solemnidad del segundo advenimiento. Muy bien. En el tiempo indicado por el ritual simbólico. Así está en el mítico 23. En el mítico 23. En el mítico 451. Ahora yo pregunto, hermano, de acuerdo al ritual simbólico, ¿cuándo vendrá Salvador? En una fiesta. ¿En qué fiesta? Cabaña. Cabaña. Muy bien, hermano, felicidades. Salvador vendrá una fiesta de las cabañas, hermano. Pero esa fiesta va a ser en el cielo. Y hay que entender la fiesta de las cabañas, lo que significaba la fiesta de las cabañas en aquella época y lo que va a significar cuando venga él. Porque era la fiesta de gratitud que el pueblo daba al creador por la cosecha recibida durante todo el año. Pero esa fiesta va a ser en el cielo. Esa fiesta tiene un comienzo aquí y terminará en el cielo. En el ángel voy a decir primeros escritos páginas 16. Por siete días los redimidos ascenderán a la nueva género. ¿Qué tiempo son las fiestas solemnes? ¿De las cabañas? Ocho días. La media hora de silencio en el cielo que dice Apocalipsis 8.1 significan siete días y medio. Yo deduzco medio día en que el Salvador aparece hace todo lo que tiene que hacer y los miedos van ascendiendo hasta llegar a la nueva Jerusalén. Por siete días pregunto hermano ¿por qué siete días y no seis? ¿Siete días y medio? ¿Siete días de la creación? Porque en el cielo no entra nadie que no haya guardado un sábado. Sí. En el cielo no entra nadie que no haya guardado un sábado. Por siete días ascendimos hasta el mar de Biblia. Siete días conociendo los mundos que hay por ahí. Primeros escritos página 16 ella habla de siete días. ¿Entienden hermano? Veamos unas versiones de la Biblia acerca de Daniel 7.25 La versión Dios habla hoy dice pensará en cambiar las fiestas. La versión católica Félix Torres Amar pensará en cambiar las solemnidades. Y los tiempos. Y estas solemnidades. La conferencia episcopal española del año 1999 pensará en cambiar las festividades. La nueva versión internacional pensará en cambiar las festividades. La versión israelita nazalera pensará en cambiar las festividades. El libro del pueblo de Dios pensará en cambiar los tiempos festivos. Y lamentablemente tenemos solamente una versión. Aquí deberíamos tener cada uno una reina valera el otro otra versión el otro otra y cotejar para poder aprender. Mi hermana con esta Biblia mencionado antes que con esta Biblia podemos estar seguros. Con esto con cualquiera. El problema es que tenemos que estudiar el problema es que hay que estudiar no hay que leer ni dejarnos guiar hay que seguir los métodos de interpretación que dice Isaías mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito aquí y salimos de duda pero como no hacemos eso entonces viene que si que si que si que si que si blanco que si verde que si fulanito que si menganito hermano lo importante es que nosotros que estamos aquí salgamos convencidos si están vigentes están vigentes o no están vigentes Daniel 7 25 dice pensará en cambiar las fiestas solemnes y la ley pregunto hermano cuando vino el salvador cuando vino el salvador que dijo él que había venido a cambiar no va a cumplir no va a cumplir vino a cumplir no va a voler Mateo 5 17 19 dice no penséis que he venido para abogar la ley o los profetas sino a cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota pasará ya la ley el salvador ya lo dijo no he venido a cambiar nada pero los adventistas decimos no ya todo fue abolido ya todo fue cambiado ya todo es historia cuando vino el salvador no vino a cambiar sino a cumplir vino a magnificar la ley y a engrandecerla amén vino a poner la ley como tenía que ser porque los fariseos la habían tergiversado y él vino a demostrar cada jota lo que significaba de la ley amén y cuando uno estudia el sermón del monte te das cuenta hermano que paro le pegó a los fariseos que ellos pensaban que él venía a colocarse como rey para destruir al imperio romano y cuando él empieza de humildad empieza de nuevo nacimiento empieza de nuevo corazón como que les pegó una sacudida que él vino a magnificar la ley y a engrandecerla amén él vino a restaurar en el hombre la imagen que perdió Adán por causa del pecado amén ¿saben lo que eso significa hermano? que volvamos a ser uno con él como era Adán antes del pecado con él así como el hijo es uno con el padre él desea que nosotros seamos uno con él como él es uno con el padre ¿y cómo será eso? a través de la obediencia hermano ¿y saben por qué Satanás no quiere que ninguno de nosotros nos salvemos? los lugares vacantes dejados por Satanás y los ángeles serán ocupados por los redimidos del Creador y Satanás no quiere que su lugar lo ocupemos nosotros él quiere que haya un lugar vacío en el cielo y cuando se complete el lleno cuando se complete el número hecho está amén el que es justo siga siendo justo y el que es impío siga siendo impío pecadores amén ¿entienden hermano? él vino a restaurar la imagen que perdió Adán por causa del pecado él quiere restaurarla de nosotros el problema es voy a permitir yo que él restaure esa imagen que Adán perdió por el pecado ¿lo vamos a permitir o vamos a seguir siendo viejos hijos del trueno como fue Juan con su hermano cuando fueron llamados al ministerio ¿entienden hermano? no penséis que he venido a abogar la ley o los profetas no he venido para abogar sino para cumplir amén porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido pregunto ¿se ha cumplido ya todo? no ¿entonces está vigente la ley? ¿están vigentes los profetas? sí hermano y contra esta verdad la iglesia lamentablemente tengo que decirlo es la primera enemiga contra esta verdad mi mujer lo sabe cuatro años en Perú a mí me paraban en la calle pentecostales católicos mormones me saludaban buenas tardes pastor ¿de qué me conoce este? de la televisión ¿cuántos adventistas me paraban en la calle? ninguno ninguno porque no quieren escuchar íbamos a la iglesia adventista que nos conocían porque había los programas levanto no hermano usted no puede hablar usted no es miembro de iglesia hermano quiero cantar a cada uno mismo porque me gusta cantar uy hermano tengo que pasarlo por junta de iglesia no se preocupe hermano no hagan nada ¿quiénes van a ser nuestros peores enemigos? nuestros propios hermanos ¿quién dio muerte al Salvador? los judíos el pueblo el pueblo ¿quiénes perseguirían ahora si esto al Salvador estuviese aquí con nosotros? ¿quiénes? nosotros hay una cita de Elenas que es de Guay no sé si es primeros escritos dice si el Salvador viniese como vino la primera vez la gran mayoría de los adventistas del séptimo día serían los primeros en gritar crucifícale 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 la historia se repite hermanos la historia se repite a lo suyo vino y lo suyo no la le dio Salomón dice que la historia se repite no hay nada nuevo bajo el sol si la historia se repite ¿por qué no puedo aceptar que la iglesia dejó de ser lo que fue llamada ser? si la iglesia ya no predica ni el primer mensaje ni el segundo ni el tercero ya no predica ni la reforma por salud ya no predica ni el santuario no predica nada dejó de ser lo que fue llamada ser le tomamos que esto le está poniendo caliente hermano son las siete y media ya no sé cuándo empecé pero son las siete y media ¿qué dice el Mateo 24 14? y será predicado ¿qué? ¿qué más? este evangelio del reino para testimonio a toda la nación ¿qué evangelio? el evangelio ¿qué evangelio? el evangelio que estaba viviendo el salvador no otro evangelio el evangelio que estaba viviendo el salvador la buena noticia ¿guardó el salvador el sábado? sí ¿guardaba el salvador las fiestas solemnes? sí estamos hablando de las fiestas ¿las guardaba? sí entonces las fiestas solemnes y el salvador entran dentro de ese evangelio de Mateo 24 14 será predicado este evangelio del reino para testimonio a toda la nación y entonces vendrá el fin dentro de ese evangelio amplio amplio entraba el salvador y entraba las fiestas que estamos tocando ahora amén y Mateo 24 14 en señales del fin ese evangelio tiene que estar predicado veamos Apocalipsis capítulo 14 verso 6 los adventistas lo servemos de memoria vi volar por el medio del cielo ¿a quién? otro ángel ¿qué significa ángel? mensajero ¿qué tenía? eterno el mismo evangelio que recibió Adán el mismo evangelio que recibe a Juan que se tiene que predicar a todo el mundo no hay otro evangelio hermano no hay una predicación diferente es el mismo mensaje de antes el mismo mensaje que se debe dar ahora porque si no sería eterno eterno que recibió algo que tuvo un principio y no tiene fin van captando el evangelio eterno a todo el mundo a toda nación tribu lengua y pueblo hablando de las fiestas solemnes el salvador guardó el salvador el salvador guardó las fiestas solemnes y vamos a ver como los apóstoles guardaron también las fiestas solemnes y si ellos guardaron van esperando recibir la lluvia la lluvia para predicar lo van a recibir hermanos saben que la iglesia cometió el pecado imperdonable si hermanita la iglesia adventista segunda ley cometió la iglesia cometió el único pecado que no tiene perdón al rechazar el mensaje de 1888 dice que la lluvia la lluvia tardía estaba siendo derramada la ley dominical en usa a punto de ser instalada John si huagones mandan un mensaje de la justificación por la fe que el pueblo tenía que aceptarlo y proclamar el mensaje y el sábado dijo ella en dos años hubiera venido a buscar a su pueblo y ella dijo que los dirigentes se habían contristado al Espíritu Santo y la iglesia cometió el pecado y el perdón por eso la iglesia no menciona 1888 por eso la iglesia lo tiene escondidas 1888 es un mensaje que dos jóvenes pastores John y huagones recibieron para darlo en Minneapolis en el año 1888 que era el mensaje de la justificación por la fe porque la iglesia se había vuelto legalista la iglesia solamente observaba la ley por ritual y el mensaje de la justificación por la fe es que yo no puedo pero con la ayuda del salvador yo puedo guardar la ley ser transformados en lugar de ser legalistas a ser bíblicos a ser creyentes el reino dice que es justificación por la fe es la gloria de Dios que abate en el polvo de la tierra el orgullo del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no tiene capacidad ni poder para hacer y que es vencer el pecado esa es la verdadera justificación por la fe yo no puedo pero si me aferro a él él me da poder para vencer porque lo demás es presunción y ese es el mensaje que fue dado a la iglesia hermanos y ella dice no me gustaría estar en la piel ni debería ser de mí y de aquellos dirigentes que rechazaron este mensaje y por culpa de ellos estamos aquí todavía pregunto ¿va a recibir la iglesia la lluvia tardía si ella la rechazó? ¿quiénes van a recibir la lluvia tardía? los laicos las almas fieles las almas fieles los que sigamos perseverando en esta fe y a pesar de que nos digan lo que sea sigamos manteniendo los firmes en el mensaje recibido para seguirlo proclamando y preparar a salvador un pueblo bien dispuesto para recibirlo ¿entienden? entonces ¿quién dará la fuerte pregón? los fieles los laicos ¿quiénes dirán salir de ella pueblo mío? los que están afuera con no los que están antes ¿y a quién le van a decir salir de ella pueblo mío? ¿a quiénes? a los que están a los que están a los que están ¿sí? ¿sí hermana Carolina? ¿sí? conflicto de los siglos mensaje final admirados y confundidos oirán que Babilonia es la iglesia que recibió la verdad del cielo y que la rechazó más o menos dice así admirados y confundidos ¿quiénes? ¿los católicos? si los católicos ya hace años que están escuchando que son Babilonia ¿quién dice admirados y confundidos oirán que Babilonia es la iglesia que rechazó la verdad enviada directamente del cielo ¿quién recibió la verdad? la iglesia ¿quién recibió la verdad directamente del cielo hermano? la iglesia adventista no la iglesia católica la iglesia católica nunca recibió la verdad ¿quiénes darán fuerte pregón? los laicos ¿pero qué laicos? el pequeño ay hermano de las que debo ir a hablar profundo son aquellos que no habrán pasado por ningún colegio de teología que no habrán pasado por ningún colegio de enseñanza yo digo teología ¿por qué? porque no estaremos con la mente babilónica que nos han metido hermano y no tendremos temor en predicar la verdad ¿me entienden? y pregunto Isaías 58 12 14 y los tuyos ¿qué es lo que harán los tuyos? edificarán las ruinas antiguas ¿quiénes son esos tuyos? cimientos generación generación edificarán repararán restaurarán y levantarán ¿verdad? todo lo que le dice a católica echó por tierra la verdad ¿pero quiénes son esos tuyos? los residuos nosotros hemos sido llamados a formular parte de los tuyos amén Isaías 58 ¿cuánto? 12 14 los tuyos restaurarán los tuyos edificarán repararán y levantarán ¿qué? todo lo que la iglesia católica y las demás iglesias han pisoteado de la verdad tremenda obra hermano Juan el Bautista vino a preparar la primera venida del Salvador nosotros hemos sido llamados y estamos vivos a formar parte ¿de quién? de los Elías ¿de qué? los Elías del tiempo del fin tienen que preparar la segunda venida del Hijo del Hombre y como Elías nos toca reparar todo lo que las iglesias se han echado por tierra de la verdad y contra eso como Elías fue perseguido por acá nos van a perseguir y si pueden cortarnos la cabeza nos la cortarán porque habrá mártires antes de que termine el tiempo de gracia ¿entienden? no cuando Juan el Bautista vio al Salvador hay que estudiar eso cuando Juan el Bautista vio al Salvador que venía a ser sumergido ¿qué es lo que dijo? este es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo hermano vamos a entrar de lleno ¿qué significa quitar el pecado? Juan 1.21 dice es aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo ¿verdad? y cuando Él muere y pronuncia las palabras consumado es Padre en tus manos encomiendo mi espíritu ¿qué pasó? además de que la tierra tembló y todo aquello que el Centro dijo verdaderamente este era Hijo de Dios ¿qué pasó? muy bien hermano en el templo estaban a punto de sacrificar el Corderito Pascual y el Corderito se fue y se fue porque no era la voluntad del Creador que muriera porque allí los sacerdotes no lo podían haber tomado pero se escapó ¿por qué? porque el tipo se encontró con el antitipo la realidad a la perfecta ofrenda la hizo el Salvador cuando muere en el madero y toma lugar del Cordero ¿entienden? el velo del templo se largó en dos de arriba o abajo ¿qué significaba eso? ya no hacía falta más obra mediadora porque el velo del templo lo que separaba al lugar santo al lugar santísimo y aunque la chiquina ya no estaba allí dentro porque había sido llevada y escondida en los tiempos de Jeremia ellos todavía estaban sacrificando Corderito y el sumo sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo para el perdón de los pecados ¿entienden? pero ¿qué pasó más? ¿qué fue abolido? los sacrificios eso es lo único que fue abolido hermano lo único cuando él muere el velo del templo se levanta se rompen dos ya no hace falta más sacrificios y la iglesia confunde la ley ritual con la fiesta solemne y lo mezcla todo en un solo paquete cuando son dos cosas distintas la ley ritual era la muerte del cordero y la ofrenda por el pecado pero la fiesta solemne no tiene nada que ver con la ley ritual porque si vamos a verlo bien en el sábado también se mataban corderitos ¿se matan corderos hoy? no solamente lo matan los ortodosos que están esperando todavía la avenida del quedador ¿entienden hermano? lo único que fue abolido es la muerte del cordero y tengo que entender eso hermano perfectamente para salir de toda duda y este tema de las fiestas es un tema que si ustedes lo tocan en la iglesia le van a decir que cualquier cosa pero eso ya depende de cada uno de ustedes cuando el ángel Gabriel le revela a Daniel las 70 semanas que estaban detenidas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad ¿qué dice él que sucedería en la mitad de la última semana? ¿lo recuerdan? ¿se había muerto el cordero por favor? ¿se tenía el sacrificio y la ofrenda? ¿hace estar el sacrificio y la ofrenda? para poner fin al pecado a la mitad de la semana cuando él muere él quitó la ofrenda y el sacrificio por el pecado yo debo entender cuáles eran los pecados que se llevaban al santuario terrenal para poder entender qué significa ¿cuáles eran los pecados que se llevaban al santuario terrenal? los de ignorancia de ignorancia pecados cometidos por hierro por ignorancia en forma involuntaria en los cínicos que el pecador tenía que poner la mano sobre la víctima traspasar su pecado y después darle muerte porque al pecador voluntario le cortaban era eliminado del campamento pregunto ¿será que los pecados de hoy que suben al lugar santísimo serán llevados todos los pecados que cometemos o serán llevados solamente los pecados cometidos por hierro? porque él vino a quitar la ofrenda y el pecado vino a poner fin al pecado y a terminar con el sistema de sacrificio y como hemos leído antes o hemos dicho antes él quiere restaurar en nosotros la imagen que perdió Adán por causa de pecado él quiere que nuestra vieja naturaleza sea vencida para que seamos nuevas criaturas y él vino a poner fin al pecado cuando yo contemplo su muerte hermano ¿ustedes creen que me dan ganas de pecar? cuando uno ve lo que él sufrió ¿ustedes creen que seguiríamos pecando alegremente como a veces hemos pecado por ignorancia? ¿por qué nunca nos lo enseñaron? porque hemos sido miembros de iglesia bueno tú pecas te confiesas y Dios te perdonó no hermano Salomón dice el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiese y que se aparta se aparta alcanzará misericordia amén perdón perdón abandono del pecado ese pecado o lo venzo o finalmente me vencerá él y no podemos seguir jugando con el pecado hermano así es porque el pecado si muero yo hoy mi destino está definido si muero en pecado me habré perdido si muero redimido por la sangre del cordero estaré entre los redimidos amén y eso no nos lo enseñan hermano es todo justificación todo se permite todo está bien tú perdón cometes un pecado pides perdón y mañana vuelves a caer pides perdón no hermano que dice hebreos capítulo 10 versos 26 y 27 que dice pablo en hebreos capítulo 10 versos 26 y 27 porque si pecaremos voluntariamente voluntariamente no involuntariamente voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad que dice ya no hay más sacrificio ya no queda más sacrificio por el pecado sino una horrenda expectación de juicio y de arbor de fuego que ha de devorar a los adversarios no podemos seguir jugando con el pecado hermano nosotros hemos sido llamados a ocupar el lugar de Israel y el lugar de Israel era el propósito que el que lo tenía era que fuera un pueblo santo y a nosotros nos dijo más vosotros sois un pueblo pecador ¿qué dijo? más vosotros sois linaje real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Yahweh ¿para qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que os damos de las tinieblas a la luz admirable amén como yo puedo ser luz si sigo todavía tragriendo la ley hermano amén ¿qué testimonio le puedo dar a alguien cuando él me ve que estoy tratando mal a mi esposa o que estoy violando cualquier mandamiento ¿qué luz puedo ser para él? por eso que no podemos predicar al aire libre porque no estamos a cuenta con el Señor pues entonces tenemos que empezar a estar a cuentas no podemos postrar nuestra preparación hermano si yo me muero hoy mi destino está decidido o vida o muerte no voy a tener otra segunda oportunidad y nosotros como adventistas hermano hemos recibido más luz que los demás pueblos y a nosotros se nos va a exigir más a nosotros se nos va a exigir más a pesar de que la iglesia diga que no a nosotros se nos va a exigir más ¿por qué? porque hemos recibido más luz que las demás iglesias y debemos andar conforme en salud ¿entienden hermano? desea de toda la gente página 137 y página 200 dice cuando el Mesías fue crucificado el velo interior del templo se rasgó en dos de alto a abajo indicando que el gran sacrificio final había sido hecho y que el sistema de sacrificios rituales había terminado para siempre ¿qué es lo que terminó para siempre? los sacrificios rituales ¿cuál es el sacrificio ritual? la muerte del cordero solo la muerte del cordero hermano otra cita patea de profetas patea de profetas página 380 entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio tal es la ley que el Mesías quitó del medio y clavó en la costa ¿cuáles eran las ofrendas de sacrificio? ¿cuáles eran las del pecado? 380 las que sufresían las ofrendas que sufresían las ofrendas que sufresían por los pecados era lo que fue quitado del medio y clavado en la cruz ¿por qué? porque en la cruz el cordero se convirtió en aquel cordero de los jim que quita el pecado del mundo el tipo se encontró con el antitipo la realidad de la promesa tuvo lugar cuando el salvador muere levantado entre el cielo y la tierra otra cita de la Hedeguay comentario bíblico adventista éxodo 34 versos 29 al 33 cuando se ofreciera la perfecta ofrenda con los pecados de los hombres habían de cesar las ofrendas de los sacrificios que simbolizaban las obras del Mesías ¿me entienden? ella no dice que las fiestas fueron abolidas siempre dice que lo que fue abolido era todo aquello que tenía que ver con la ley ritual con la ofrenda del pecado otra cita para que vean que la Hedeguay habla claro comentario bíblico adventista tomo sexto página 1115 comentario bíblico adventista tomo sexto página 1115 las ceremonias relacionadas con los servicios del templo que prefiguraban al Mesías en símbolos y sombras fueron quitadas en tiempos de la crucifixión porque en la cruz el símbolo se encontró con la realidad simbolizada tipo y antitipo en la muerte de la verdadera y perfecta ofrenda el cordero de los hijos ¿entienden hermanos? algunos dicen que Hedeguay no habla de fiestas ¿sí? más claro ella dice que lo único que fue abolido la ley que tiene que ver con la muerte del cordero la ley que tiene que ver con la ofrenda por el pecado lo único que fue abolido yo puse aquí lástima que no lo pueden ver como los truenos en el Sinaí una cita que pone Elena de Guay como los truenos en el monte del Sinaí el pueblo somos rebeldes hermano somos rebeldes somos duros de servir el que lee lo que hay en el corazón de cada uno sacará a luz cosas ocultas de las tinieblas donde con frecuencia menos se sospechan para eliminar las pedras de tropiezo que han estorbado el progreso de la verdad a fin de que Yahweh tenga un pueblo limpio y santo que declare sus estatutos y juicios joya de los testimonios toma una página 110 que es lo que está esperando el Creador hacer en nosotros un pueblo justo que proclame que cosa sus estatutos y juicios y cometemos el T-minor diciendo los estatutos son los 10 mandamientos no hermano no hermano no hermano el investigador ferviente y sincero de la verdad no confundirá la verdad con el error los que tratan de interpretar la palabra de acuerdo con sus propias ideas los que la vean ajustándola a sus propias opiniones nunca verán la verdad y morirán en sus pecados ¿quiénes? los que amolden la Biblia a mis intereses a lo que yo creo el investigador ferviente y sincero no confundirá la verdad con el error ¿quién? los que escudriñan la Biblia hermano de principio a fin no van a estar errados el problema es que Satanás no quiere que estudiemos la Biblia y nos da el folleto de escuela sabática ya ni leemos el folleto de escuela sabática con todo mi respeto antes en un año uno podía hacer el seguimiento de año bíblico ahora ya ni eso ahora ya tengo un capítulo por día y un capítulo por día a final del año no lees la Biblia y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra si yo en un año estudio vamos a decir cuatro libros porque no me da para más cuando vuelvo a repasar los primeros cuatro libros ya me olvidé ya me olvidé lo que había estudiado hace cuatro años aunque no lo esté mirando pero lo puede estar escuchando pero hay una cosa hermano nosotros como adventistas hemos pedido algo muy importante ¿se hace el culto matutino en la casa? ¿se hace el culto despertino? ¿se hace? ¿o nos levantamos vamos y nos vamos? no, si se hace no, si se hace y el culto matutino tiene que ser un culto para poder dedicarle tiempo a estudiar la Biblia hermano no es un culto de yo canto una canción oramos leo un versículo chao, me voy no no hay que estudiar otros dejan por la noche estudiar la Biblia y cuando llegan de noche abran la Biblia ¿estás agotado? ¿estás cansado? el estudio tiene que ser por la mañana cuando uno está totalmente descansado y relajado habría que hacer una encuesta ¿quién está siendo el culto? la salvación es personal hermana la salvación es personal el problema es lo estoy haciendo yo pero la familia la familia depende del jefe de hogar ¿saben hermanos? si nosotros dedicáramos como mínimo como dice Elena que es igual una hora diaria al estudio y a la contemplación de la vida del Salvador sobre todo en los últimos momentos de su vida nuestra vida cambiaría nuestra vida cambiaría ¿por qué? porque veríamos el inmenso amor que el Padre y el Hijo tuvo al entregar lo único que tenía a riesgo de perderlo porque el Salvador podía haber pecado hermanos porque fue tentado en todo pero no cometió pecado si fue tentado en todo es porque podía pecar como humano ¿entiendes? el investigador freviente y sincero de la verdad no confundirá la verdad con el error los que tratan de interpretar la palabra de acuerdo con sus propias ideas los que la lean ajustándola a sus propias opiniones es decir las fiestas fueron abolidas todo fue abolido todo es historia nunca verán la verdad y morirán en sus pecados alza tus ojos página 123 otra cita hermanos fundamentos de la educación cristiana página 473 y escuchen bien hermanos porque llevamos 1900 y pico de años con esta cita para nuestros días grandes verdades que han estado desatendidas y sin ser vistas desde el día de Pentecostés ¿y cuándo fue el Pentecostés? ¿en qué año? en el año 31 ¿en el año 31? en el año 31 50 días después de la resurrección de El Salvador ¿cuánto tiempo pasó desde el año 31 hasta ahora? 1980 años hermana 1980 años y mi matemática no falla el ERA de Guay dice grandes verdades que han estado desatendidas y sin ser vistas desde el día de Pentecostés han de brillar de la palabra de Yahweh en su pureza original para aquellos que le aman verdaderamente el Espíritu les revelará verdades que son enteramente nuevas 1980 años las verdades serán nuevas palabras de vida del gran maestro 101 se presentarán las viejas verdades pero se verán con una nueva luz creo que se verá con una nueva luz las viejas verdades ¿cuáles son las viejas verdades? entre ellas las fiestas solemnes hermano con una nueva luz con una nueva perspectiva lo que antes no entendíamos ahora lo entendíamos hablando de las fiestas ahora pregunto ¿cuáles fueron esas verdades? ¿cuáles eran esas verdades hermano? comentario bíblico adventista éxodo 20 hermano los preceptos dados para guardar el decálogo los preceptos dados para guardar el decálogo dice ella como consecuencia de la continua transgresión la ley moral la ley de los bienmandamientos fue repetida desde el Senei con aterradora grandeza ella dice el hijo dio a Moisés preceptos religiosos no habla del padre habla del hijo el hijo fue quien dio la ley en el monte del Senei y el hijo le dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana estos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los diez mandamientos no eran símbolos borrosos que terminarían con su muerte debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos mientras durara el tiempo esos mandamientos esos preceptos que fueron dados para guardar los diez mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral y clara y definidamente explicaban esa ley os pregunto ¿cuáles eran esos estatutos? ¿cuáles eran esos estatutos que fueron dados para poder guardar los diez mandamientos? no está hablando de los diez mandamientos está hablando de unos estatutos que fueron dados para que el pueblo recibiera poder para guardar los diez mandamientos ¿cuáles fueron esos estatutos? los diez mandamientos muy bien ¿qué más? hermanito ¿qué más? la alimentación hermano la alimentación está en el plan de la salvación Pablo dice que si mi cuerpo lo destruyo seré destruido porque mi templo debe ser templo del Espíritu Santo si yo como cosas que sé que no debo comer y me enfermo después atente a las consecuencias otra cosa es estar enfermo por cualquier otra circunstancia pero seguir comiendo lo que no tengo que comer ser intemperante en algunas de las cosas inclusive ser intemperante en el descanso es estar violando la ley porque hay un mandamiento que dice no matarás ¿entienden hermano? esos estatutos son los que daban poder para guardar los diez mandamientos que no eran los diez mandamientos sino que eran estatutos que fueron dados en el Sinaí para que el pueblo recibiera poder para guardar los diez mandamientos y en el Sinaí se le dio santuario le dio la alimentación le dio los estatutos le dio las fiestas le dio la ley ¿entienden hermano? y hablando de ley ¿para qué fue dado todo eso hermanos en el Sinaí? ¿cuál era propósito que el caldo tenía para que Israel recibiera lo que recibió en el monte del Sinaí? ¿para qué predicar a Jesús? bueno yo he leído la Biblia muchas veces de principio y no me jacto de nada pero la verdad no tengo por qué mentir es la realidad pero he estado muchos años leyendo y nunca nunca me percaté de un versículo y cuando me percaté con una nueva luz vino ¡guau! me sacudió tremendamente veamos hermano lo que dice Éxodo 20-20 leanlo por favor no apunten leanlo Éxodo 20-20 ¿para qué fue dada la ley? para que el creador manifestó en el monte del Sinaí aquella grandeza que el pueblo estaba atemorizado asustado viendo lo que vieron y oyendo lo que ningún mortal había visto ni oído anteriormente ¿para qué fue dada la ley? ¿para que el pueblo siguiera pecando? ¿dice eso hermano? dice que no pequéis hermana ¿sí? ¿para que siga pecando? hermana Dina ¿para qué? para no pecar para que no pequéis hermano muchos años leyendo la vida de principio fin predicando enseñando hasta que un día ¿qué? para que no pequéis ¿entienden hermano? el propósito que hoy es que nosotros habiendo sido antes tremendos pecadores ahora seamos nuevas criaturas ¿entienden? ya estamos llegando dice que debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos mientras duraba el tiempo esos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral y clara y definidamente explicaban esa ley ahora pregunto hermano Galatas capítulo 1 verso 8 y estamos terminando ya Galatas 1 8 mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema ¿y qué significa anatema? pregunto ¿cuántos anatemas hay? muchos ¿cuántos pastores son anatemas? muchos ¿cuántos ministerios independientes son anatemas? muchos ¿cuántos? no menciona ninguno hermano solamente es para que pensemos si aun nosotros o un ángel del cielo viene enseñando otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema ¿saben hermano? Pablo guardaba las fiestas solemnes ese está en otro tema que los hermanos desean Pablo guardaba las fiestas solemnes ¿no? entonces el problema es ¿soy anatema o no soy anatema? ¿entienden hermano? anatema significa separado maldito separado del quehado el evangelio es eterno nadie lo puede cambiar y cuando alguien lo cambia se convierte en anatema ¿cuántos anatemas hay? muchos ¿seremos nosotros también a partir del anatema? no ¿o estaremos en la verdad? amén hermano gracias hermano por su paciencia por haberme soportado por haberme aguantado y bueno mientras estemos aquí si en algo podemos ayudar estamos para ello igual